Rrrr, chara, chara, maldito, no hay cabalá Música A mí me gusta el chimpón con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en el lecho, que me arrosco la boca y cocino Para poner el sabor a buen beso Música A mí me gusta el chimpón con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en el lecho, que me arrosco la boca y cocino Para poner el sabor a buen beso Música Y una pichuelita bien guisa, una guacatón como un melo Y una pichuelita bien guisa, una guacatón como un melo Y un coquineito y un aguchibrito pa' mi mamá Y después que le pongan salsa Que le pongan un poquito de Que le pongan salsa Que le pongan más Que le pongan salsa Vamos a mojar que le pongan salsa Al fin de enero yo tuve que le pongan salsa A quien de enero yo que le pongan salsa A mi me gusta el lepongan salsa Y vamos a mojar que le pongan salsa Ketchup No quiero mucho, no quiero que te llamo No quiero mucho, no quiero que te llamo 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 la salsa con prisa, la salsa con prisa pero camina el ballero delante la salsa the black será que bueno, será que danza lo que vuelvo a comer salsa será que bueno en tu cansa la salsa la bien sabrosa no hay duda solo esta en el corduón si te lo vuelve con tanta si se vuelve a la bachana te mata pata la salsa come on Track de la pecita Pero se trémela por donde Se trémela por salsa Que yo no quiero balsa Mira chico, a los cuchis brindos A los guineitos Se te mira pa' ver un poquito Oye, esta salsa ya no muere Que de moda nunca pasa La que mi gente prefiere La que mi gente prefiere Y mira pa' morando 적인 riqueza A los guineitos A los guineitos Te mira pa' morando A los guineitos Se tira la que no acceder De manera деле ¡Vamos, vamos! BANGA SALXAS BANGA SALXAS BANGA SALXAS BANGA SALXAS Oye bien lo que le digo BANGA SALXAS Óygame mi amigo BANGA SALXAS BANGA SALXAS BANGA SALXAS NO DEQUEN DE PONERLE TRANIXA COMO ANDERAY SALXAS DE LA ESPENSA Oye si TANCHO TANCHO COMO SALXARO De Puesto R bedra per El mundo entero TOCO SALXAS que quiero, que toque lo 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 que toque lo que quiero, que toque lo que toque lo que quiero, que toque lo que toque lo que P beardledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledled ¡Muchas gracias!